Saludos amables televidentes, la corrupción golpea fuerte a esta tierra caribeña. República Dominicana ocupa el puesto número 30 de los países más corruptos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2019, según un informe de transparencia internacional, al que hace referencia la embajadora de Estados Unidos, Robin Bernstein, quien asegura que hay más corrupción de lo normal. El que roba mil, dos mil millones, tres mil o cinco mil millones, a veces se convierte en un héroe de la clase política. El precandidato presidencial peledeísta es categórico y dice que la cultura de la impunidad prevalece pese a los esfuerzos de las autoridades, mientras el presidente de la Cámara de Diputados justifica el flagelo al alegar que existe corrupción en todo el mundo y cada estado, conforme a su estatus, tiene el derecho y la responsabilidad de establecer sus normas. Aquí hemos ido trabajando intensamente para eso. Ya que ella asume el papel de una muy buena dominicana, o el papel de una muy buena representante de algún organismo internacional anticorrupción, presente pruebas. En este círculo vicioso, los más afectados son los ciudadanos, quienes piden castigo para los corruptos. La justicia no sirve aquí, mami. La justicia sirve aquí para castigar a la gente. Pues esa justicia si hubiera, ya lo tuvieran que sacarlo, la corrupción. Y Estados Unidos es un país que es muy corrupto, entonces ella primero tiene que ver, mirar allá antes de mirar aquí. Porque todos los niveles de corrupción de este país han tenido el apoyo fundamentalmente de la embajada de Estados Unidos. En los últimos años, Marcha Verde, Coalición Democrática, Partido Revolucionario Moderno y otras organizaciones se han manifestado para pedir el cese de la corrupción y la impunidad. En el tercer humano, el tema corrupción es algo cultural, entonces lo preocupante es que haya más de ese fenómeno que es normal, que es natural, que haya más que en otros países o que eso se esté dando de manera sostenida. Los indicadores de medición en materia de percepción de estos males sociales no han disminuido, según establecen informes internacionales. Representantes de la sociedad civil exhortan a las autoridades a fortalecer las políticas públicas para erradicar la corrupción y la impunidad en la República Dominicana. Vuelvo contigo.